Mis brazos cansados He recibido como gran recorrer Solamente un maujer En el ejesperador En el ejesperador Hoy he acercado de un bolígrafo He preocupado por hacerte una realidad Por hacerte más bella Y tú eras solo Y me ha tu amor Mis brazos Hoy he acercado de un bolígrafo Luché como un hielo Desde mi pobreza Por hacerte regrisa Y en valor Este es mi amor Y me ha pasado Y me ha pasado Y me ha pasado Y me ha pasado